Cuando se dedicaba su tiempo de descanso, un guía turístico de San Vicente de Chucurí perdió la vida. Las primeras versiones indican que el desafortunado joven entró a una visitada cueva de esa municipalidad santandereana sin los elementos de protección, muriendo ahogado en el lugar. El joven muerto respondía al nombre de Cristian Vadillo, pulido de 25 años de edad. Las autoridades correspondientes llegaron al lugar para realizar la expresión técnica del cuerpo de este joven residente en el vecino municipio. La noticia tiene conmocionada a esta comunidad. Gracias por ver el video.